En una condición delicada continúa Ronnie Fuentes, el joven de 21 años que fue víctima de un atropello la noche de lunes en los semáforos de las inmediaciones de los tribunales de justicia en Pérez Celedón. Fuentes es vecino de Zabalito en Cotobrús, pero vive en San Isidro del General donde cursa una carrera universitaria. Johanna Sandí es amiga de este muchacho que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón. Bueno, hasta este momento se dice que es delicado, tiene una lesión a nivel del cráneo, está cosido también, también en el fémur izquierdo, lesiones en la espalda y está entubado, sí. Ella cuenta que se trata de un joven de buenas costumbres, estudioso y alegre. Desde la zona de Cotobrús ya vino su madre para estar cerca de Ronnie en la batalla que libra. Una persona sumamente tranquila, responsable, bastante relajada, ¿qué le puedo decir? De un chico totalmente dedicado al estudio, es universitario, una persona totalmente normal. Él es de la zona de... Zambito, Zabalito. ¿La familia del vino? Sí, la mamá. ¿Qué dice la mamá más o menos? Está tranquila, está... y tiene como toda mamá, ¿verdad? Un poquito de susto, pero ella está bien. Al muchacho se le realizaron varios estudios en la zona de la cabeza, que fue donde presentó mayores traumas tras el impacto. Que pues se tiene que dar tiempo, según la evolución, ¿verdad? Porque se acaba, hace como tal vez unos 35 minutos se le hizo un tag. Y sí se le ven algunos, como cuajulitos ahí, de sangre, pero no, no, no de esos malos, como lo llaman uno, sino que son fluidos. Entonces, usted puede que en cualquier momento, pues despierta, como no, ¿verdad? Pero se dice que como pueda levantarse y quedar normal, pues también puede haber secuelas. En cuanto al conductor del vehículo, en primera instancia habría dejado la escena del accidente, pero horas después se presentó ante el organismo de investigación judicial y fue identificado con el apellido Martínez. Este caso quedó bajo la investigación de la Fiscalía, mientras que Fuentes Molina sigue luchando en la sala del Centro Médico General Eño. ¡Gracias!